Sí, pero no me quedé de la suposición. Y me preocupa, porque Barrasa anda suelto. Esto es un quilombo, Rubén. Es peligroso. Rubén, Rubén, ya estoy acá. ¿Estás intentando avisar lo de Barrasa? Sí, me informo, estamos esperando al juez. Escuchame. No se nos puede escapar, hay que actuar con mucho cuidado. No se me va a escapar, lo vamos a traer de las pestañas. Quedá tranquilo. Sí, 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 lo vamos a traer. Tenés razón, voy a ir con vos. ¿Qué hay? ¿Te sorprende? ¡Dompeche! Decime dónde para Barrasa. Yo sé que vos sabés por qué lo seguiste así. Decime dónde para. Nos está dando el dato, quedate tranquilo. ¿Y vos cómo carajo sabés que yo lo seguí? Pues yo también lo seguí, lo que pasa es que se me escapó. Ah, muy bien. Seguís a un asesino sola, sin informar a tu superior es tu posición y sin refuerzos. Sí, no perdamos tiempo. ¿Qué no perdamos tiempo? Vos no vas. ¿Cómo? ¿Por qué no voy? ¿Por qué no voy? Yo tengo que ir, yo estaba en el caso, voy a ir. Estabas, te estoy relevando, no vas. Tomá, llévame con vos. Llévame con vos. ¿Vos estás en pie o te acabas de dar una orden directa al superior? ¿Qué querés que me cuelguen de las pelotas? Andá a buscar los chalecos, Popeye, dale. Andá a buscar los chalecos. Escúchame, dame un dato, yo voy por la mía. Yo voy por la mía. Dejame, que lo quiero agarrar. Dejáte de hinchar las pelotas, te quedás acá y no te movás. Popeye. Esperen, siga, Laura, te vas con ella y rodean el lugar. Y esperá recibir mis órdenes, ¿está? Gracias, Mudo. Jefe. No. ¿Querés más? ¿Querés, querés? ¿Tenés mi chaleco? Sí, acá está. ¿Ves qué, caballero, que sos cuando querés? No, no, me da. Las órdenes son claras. Eh, jefe, no me dejes llegar, pero por favor, le pido. Gabriela, ya lo hablamos, te dije que no. Vamos, vamos, vamos. ¡Pero correte, carajo! Che, sacá el auto de ahí. Pero viejo. Podés, 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 podés parar. Podés parar un poco, me vas a matar un infarto. Pará un poco. ¿Te des más? ¿Qué? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Hablá. Nada, nada, nada. Me arrepentí, no quiero pelear. Hablá aquí, no te arrepientas. Copiario, siempre te arrepentís, vieja. Hablá, carajo. Bueno, está bien. Nada, te quería decir que, bueno, que yo... Sí, ¿qué me querés decir? Que yo entiendo el momento que vos estás pasando con el temita de Miami, de Patricia y toda esa cuestión. ¿Eh? ¿Qué carajo tenés que hablar vos de eso? ¿Qué querés? Nada, quiero saber. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy 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 a hacer? ¿La vas a despedir? Agárrala antes de que se vaya el Seiza, Gil. Bueno, ¿por qué me decís esto vos? Porque sí, porque te veo hecho mierda. No, pero ¿por qué justo vos me decís? Porque justo yo, porque justo yo, porque te veo destrozado atrás de esta mina, hecho mierda, hecho una piltra, fue yo en el medio, en una situación enferma, enganchada. Entonces, para mí, sería muy bueno, muy interesante que vos soluciones tu vida amorosa. ¿Sabés qué me parece a mí? Me parece que me estoy poniendo medio misógino porque no puedo creer que sea vos la que me está diciendo esto. Copioli, dejáte de joder. Vos no me lo podés decir porque vos me dolés, vos me jodés. ¿Me entendés? Me jode que a vos te duela. Y sé que a vos te duele. Entonces no puedo creer que me estés diciendo todas estas cosas vos a mí. Y de este tema no se habla, vos a mí no me podés de hablar de esto. Entonces no me jodas más, porque además no podemos estar hablando de esto porque estamos en medio de un operativo. ¿Me entendió? Sí, señor. Bueno, carajo. Ok. ¡Correte! Sí, llegamos, Castro. Nosotros estamos a unos minutos de ahí. No se muevan hasta que lleguemos. Vamos, ¿qué pasa? No, mamá, tengo una sensación de miedo. Bueno, vamos, dale. Copioli. Por favor, por favor. Anda a Miami, anda a Seize, anda, anda, anda donde quieras, ¿eh? Yo no me tengo que meter más en este tema. Vamos, que estamos laburando. Sí, vamos, sí. ¿Oficial? ¿Oficial? ¿Situación? Sí, la oficial Valentini ya llegó. ¿Cómo, Gaby, está acá? Sí, está adentro. Escúchame una cosa, vaya a la entrada y hacer la llegada del móvil. De acuerdo. Castro, ¿me copiás? Me copio, sí. Gaby se mandó. ¿Cómo que Gabriela está en el lugar? La vio el oficial que estaba acá. Nosotros no la vimos, pero Gabi está adentro. ¿Qué hace ahí esta vía? ¿Qué hace ahí? ¿Cómo consigue la dirección esa? ¿Estás dudando de ella? No, Peche, no dudo, no.